Música Buenas tardes, mi nombre es Diego y ahora tenemos el agrado de poder hablar de los módulos que nosotros trabajamos con la parte de software. Tenemos distintos módulos como para estudios contables, donde manejamos la parte de impuesto, contabilidad y sueldo. Son tres módulos vitales para poder estar liquidando sueldos, para estar podiendo armar la parte de recibos, liquidaciones. También tenemos la parte de impositiva, donde liquidamos el IVA, hacemos el traslado a FIP, todo completo. También tenemos la parte contable. Y para empresas, tenemos un software de gestión comercial, en el cual permite facturar, permite estar generando factura electrónica en estos momentos, que está muy requerido. También tenemos toda la gama para poder manejarnos con lo que es controladores fiscales, cuentas corrientes, pagos, cobros. En estos momentos, DGR está imponiendo las retenciones de ingresos brutos, el cual el sistema lo hace automáticamente. Cuando hacemos el pago, el sistema detecta y hace la retención correspondiente. Y acá tenemos también la oportunidad de poder manejar las listas de precios. Podemos manejar de todo lo que necesitamos para una empresa. Desde pequeñas a medianas empresas, tenemos todo disponible para poder llevar las cuentas corrientes y todo lo que usted necesite para tener la administración correcta de su negocio. También tenemos, obviamente, el asesoramiento para poder implementar estos sistemas acorde a cada una de las necesidades de las empresas que están en nuestra región. Nosotros estamos trabajando con Santa Fe, con todo Entre Ríos, así que tenemos clientes los cuales están muy satisfechos con nuestro soporte post-venta. Estamos continuamente online trabajando para que cada necesidad que está saliendo de AFIP, de rentas o del mismo cliente, le estamos satisfaciendo en el momento. Y somos una empresa regional, la cual le permite justamente al cliente tener todo lo que sale de la AFIP o de lo que sale de rentas, que principalmente es regional, tenerlo al día. Contamos con soporte técnico a distancia, directamente vía remota. También capacitaciones, las cuales nos permiten estar con el cliente continuamente, llegando con las últimas tecnologías que tiene, acorde a facturación electrónica, acorde a lo que es factura por controlador fiscal y también para poder estar informando o llevando información a cada uno de los clientes, ya sea en cuenta corriente o pago a proveedores, sabiendo cuánto se le está debiendo a cada uno. Bueno, los esperamos en la Avenida Sani al 2946, de lunes a viernes, por la mañana de 9 a 1 y por la tarde de 15 a 17 horas. Y los sábados de 9 a 12, 12 y media, estamos aquí para servirte. Desde ya, muchas gracias.